Y continuando con más información, nos da mucho gusto recibir aquí en las instalaciones de Hora Cero a Eva Reyes, candidata a la Diputación Federal por el Segundo Distrito del Movimiento Ciudadano. Eva, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, hombre, un placer, un placer. Ya saben que para mí Hora Cero es como mi casa. Me encanta ver hasta dónde han llegado y cómo, y sobre todo porque son, sin duda, el ícono de las elecciones. Todo el mundo estamos esperando a ver qué dicen las encuestas de Hora Cero, los monitoreos de popularidad y, pues, orgullosa por lo mismo, porque ahora me toca venir de candidata y contenta, muy contenta de estar con ustedes. Oye, pues una nueva participación en política ahora buscando la Diputación. ¿Qué te movió? ¿Qué me movió? Pues el regreso a la política es lo principal. Ahora sí que la marca tuvo mucho que ver. El planteamiento que hace Movimiento Ciudadano de la Social Democracia es algo que me alienta mucho. Siempre he sido una persona de izquierda y así me he manifestado siempre, pero la izquierda necesitaba replantearse. Hubo una época alrededor de los noventas en que fue muy útil, pero también porque ya estaba cansada de rumiar mi coraje sola, de pasármela en mi bazar sentada o frente a la televisión y estar echando de alguna manera, ahora sí que, maldiciones por todas partes, desesperada por no hacer nada. Y dije, bueno Eva, desde aquí no estás resolviendo, te estás volviendo una quejosa más de las que tanto criticaste. Yo coincido con todos los ciudadanos acerca de que el sistema político es horroroso, de que los partidos tenemos una deuda muy grande, mi partido y el de todos, que hay que recomponerlos, que hay que reorganizarlos, que hay que bajarnos los presupuestos, que hay que a los diputados mandarnos a salárselos en autobús, que hay que quitarnos los nexteles y los celulares. Estoy completamente convencida de eso, nada más que nada más legislando lo voy a lograr. Y si no legislando, desde picando piedra y construyendo una política diferente, porque también me cansé de algo, me cansé de que la gente esté obligada, los ciudadanos de Reynosa, yo que tanto amo, mi familia, mis hermanos, mis nietos, en crecimiento, crean que la política es la que hace el PRI y es la que hace el PAN. Nada más eso, así, con despensas, con televisiones, con masivos espectaculares, con artistas relumbrantes. Vaya, tienen que saber que hay otro tipo de política para que sean buenos seres humanos, para que se desarrollen con ánimo dentro de esta democracia nueva. Y quiero poner la piedra, quiero decir aquí estoy, aquí estoy para que otra gente no te imite, simplemente le siga. Tocas un tema muy interesante que es el ánimo de la gente y el ánimo de la gente es, perdón por la palabra, pero si no, no me va a querer nadie la... Perdón por la palabra. Pero es cierto, es cierto. La gente ya está harta de la política. Y tiene razón. Tiene razón. Es una cosa tremenda. Es una serie de protocolos y cosas que solamente tienen que ver con el beneficio de unos cuantos. Y tenemos que desenmarañarlo. Y tenemos que reestructurarlo. Y tenemos que recrearlo. Y tenemos que correr a los partidos que nada más son, ahora sí que arlequines y paleros de los otros. Y tenemos que hacerlo. Pero no podemos destruir todo el sistema político. Tenemos que empezar a hacer que aquellos los omnipotentes, los que descompusieron todo este tejido político, se vayan a quintas, cuartas fuerzas. Para que reconsideren. Y ahora sí, empiecen a trabajar como trabajamos los chiquitos, con poquito presupuesto y que así se amarren sus estructuras y que sepan lo que es talonearle y construir política a diario, no nomás en elecciones. Pero ¿cómo le vas a hacer? En una elección que tenemos, por ejemplo, un presidente con esto en Reynosa, donde solamente tres de cada día se acudieron a votar a elegir al pasado alcalde. Así es, desastroso, un 30%. Un 30%, no llegamos al 40%. Y ahora vaticinan un 40%. Si nos va bien. Oye, y lo cacaraquean como si fuera éxito. ¿Y sabes qué es el 30? Los votos duros, nada más. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo esperas que le hagamos para que la gente vaya y se haga votar? ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tener los suficientes tamaños para sacar a la nueva élite de ciudadanos indignados. Hay una élite muy fuerte de ciudadanos indignados. Y las redes lo manifiestan. Hablan bien bonito. Me he robado pensamientos y posturas y denuncias de otras personas porque lo escriben mejor que yo. Lo dicen mejor que yo, que son las almas nuevas. Los que nunca habían hecho política, no como nosotros, que ya venimos contaminados. No, esas son almas puras de ciudadanos que saben lo que es que te griten la despensa de tu casa, que te griten las tripas de tus hijos por el hambre, que te griten Montes de Piedad y Fils Cash, que ya los conozco. Creemos en eso, en esa talacha diaria, qué es lo que nos gusta, qué es lo que disfrutamos. Y terminamos de construir, porque bendito sea Dios, tenemos la llamada de muchas personas que se nos quieren unir. Ciudadanos libres que no conocemos muchos, otros que sí, pero que quieren ser parte de esta nueva aventura democrática en Reynosa. Muchas gracias, Eva. Gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias a ustedes. Gracias a Horacero. Gracias. Continuamos con más información. Gracias. 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 Gracias.